Esta meditación guiada me ayudará a afrontar y a integrar situaciones adversas. Para ello es importante que aprenda a no anticiparme, ya que la prisa no garantiza la solución del problema. Al contrario, la prisa por resolverlo reducirá mi capacidad de análisis de la situación. En lugar de preocuparme por lo que no quiero que ocurra, voy a ocuparme de aprender a sobrellevar lo que sí está ocurriendo. Si dejo de oponerme a ello y lo asumo, evitaré saturarme para que mi fuerza interior no disminuya. Y así darme la oportunidad de transitar este momento de mi vida con el menor sufrimiento posible. A veces no está en nuestras manos la solución. Por eso es fundamental que cada día dedique unos minutos solo para mí. Me coloco en una posición cómoda, asegurándome que la temperatura sea agradable. Hago varias respiraciones, observando tan solo su ritmo. observo mi vientre elevarse suavemente al inhalar y al expulsar el aire, siento como se van liberando poco a poco las tensiones de mi cuerpo. Hago varias respiraciones, Si viene a mi mente algún pensamiento negativo o me distraigo, vuelvo a centrarme pacientemente en el sonido de mi respiración, hasta que se haga más lenta y profunda. Hago varias respiraciones, Noto como mis hombros se aflojan en cada exhalación, mientras siento mi cuerpo cada vez más pesado. Imagino que estoy caminando por un sendero. Conforme voy caminando, me voy adentrando en la hermosura de este lugar que me embriaga con sutiles sonidos y exquisitos aromas a flores y a tierra mojada. La preciosa luz del día tiñe de múltiples colores este maravilloso paisaje que me llena de vida. Siento tanta tranquilidad y seguridad aquí que nada ni nadie puede alterar mi estado. Es como si yo solo tuviera acceso a este lugar en el que todo es sosiego y calma. En el camino aparece una bifurcación. En medio de ella comienza a generarse un pequeño torbellino de arena a través del cual voy a imaginar que la dificultad que tengo en este momento de mi vida tome forma y se manifieste. Tal vez esa forma se torne en figura humana. Sea como sea, sencillamente lo observo sin dejar que me afecte. Ya que es solo un ejercicio en el que visualizo mi dificultad para encontrar respuestas y aprender a manejarme mejor. Respiro profundamente, observando la sensación que se produce en mi cuerpo. Cuando tengo frente a mi el problema. Ahora me permito decirle lo necesario que es para mi tenerlo o tenerla cerca. Porque sé que he de aprender algo que aún me resisto a aprender. Y solo podré hacerlo aunque me produzca dolor con su presencia o tal vez con su ausencia. Así que le pregunto, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Qué espera de mí? ¿Y para qué hace lo que hace? Me doy cuenta de cómo mi actitud hasta ahora ha influido. Lo asumo y me responsabilizo de ello. Honestamente, sé que puedo hacerlo. Una brisa comienza a difuminar la imagen. Convirtiéndola en el mismo pequeño torbellino con el que se formó. Siento como el miedo o la incertidumbre se alejan de mí. Siento gratitud hacia la vida y me dejo guiar por mi instinto. Que me lleva en este momento hacia un lado del sendero por donde voy caminando. Allí veo un precioso y frondoso árbol que llama mi atención. Me acerco y siento como si me envolviera y acogiera en un cálido y amoroso abrazo que me transporta a otro lugar donde alguien muy especial me está esperando. Una figura de dulce rostro sonriente me invita a sentarme a su lado. Su presencia me llena de profunda serenidad y en su mirada puedo ver tanta sabiduría que me templa como si un bálsamo recorriera mi cuerpo, sanando todas mis heridas y mis miedos. Me transmite lo que necesito saber para superar esta etapa de mi vida entregándome también un objeto que lo simboliza. A partir de este momento sé que me acompañará dentro de mí y ante cualquier adversidad. solo tendré que dejarme guiar y confiar plenamente en el proceso aunque aún no pueda entender para qué he de vivirlo. Ahora, frente a mí, veo una puerta. Es la entrada a mi realidad diaria. La observo antes de acceder a ella y me doy cuenta que en estos momentos es cuando más confianza en mí y en la vida he de tener. Así que me comprometo conmigo para no dejarme caer, poniendo fuerza de voluntad y constancia en los momentos en los momentos que flaquee, haciendo actividades que me aporten alegría y bienestar. Lentamente, voy tomando consciencia de las distintas partes de mi cuerpo, despertándolo suavemente, escuchando lo que necesita. Voy tomando poco a poco consciencia del lugar en el que estoy, abriendo despacio mis párpados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.